¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así que si os queréis pasar, aunque sea saludar, pues oye, bienvenidos Recordaros que tenéis sorteazo abajo, os lo dejaré abajo en la información del vídeo Lo tenéis ahí activo, por si queréis participar en uno de los juegos que creáis de Instant Gaming Y hablando de Instant Gaming, que es casi como eso, como ganar un sorteo Ya directamente, pues tenéis todo de Blizzard, tenéis hasta la Epic Edition Juegos de Blizzard de todo tipo, siempre con descuento Y ya no solo de Blizzard, tenéis jugados de todas las plataformas y de todo tipo Prácticamente todos los juegos que existen O casi todos, siempre con descuentazos, ¿vale? Así que también el enlace abajo por si queréis echarle un vistazo Y veros si hay algo que os mole, ¿vale? Más cositas, bueno, pues en lo que se refiere al WoW Tenemos ya, se acaba un evento, empieza otro Empieza el evento de misiones del mundo ¿Vale? Durante este evento vamos a recibir más reputación Al hacer las misiones del mundo Con la reputación a la que corresponde esa misión Y sí que, pues es la primera vez que sale este evento en Shadowlands Así que suponemos que la misión que nos darán semanal ¿Vale? Será como vienen siendo las últimas expansiones Hacer 20 misiones del mundo Y si lo hacemos nos darán En ocasiones anteriores nos han dado mil recursos de guerra Mil recursos de esos de la sede Pues lo lógico sería que ahora nos den mil de ánima Pero veremos a ver, tal y como está la ánima Que está más cotizada que la hostia Pues veremos a ver qué hace Blizzard y cuánto nos da Pero bueno, que sepáis qué es eso Sí que luego las 20 misioncillas del mundo Piensa que si no son 3 al día prácticamente O sea que te las puedes hacer rápidamente Y esas mil de ánima Pues oye, pues para mejorar las mejoras del Sagrario De la Curia y esas cositas Pues viene bien Así que es recomendable En el tema del renombre Vamos a poder subir al renombre 24 ¿Vale? ¿Qué conseguimos con el renombre 24? Porque además esto es lo especial, ¿no? Que os decía de este save Con el primer punto que subamos Subiremos al renombre 22 Lo que nos desbloquea ya la última parte de la campaña ¿Vale? El último capítulo de la campaña Y además al hacer este último capítulo Conseguiremos al tercer nexo de almas Tanto como nexo de almas Como campeón o como seguidor Para la mesa de mando ¿Vale? Ya tendríamos desbloqueado a este Pero va a empezar desde el 1 No, 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 no Empieza... No me acuerdo si era... Eh... A ver... Pues eso, hasta aquí ¿Vale? Empieza como tenemos a los otros Hasta aquí tendría ya desbloqueado todo Del tercer nexo de almas ¿Bien? Así que bueno Que lo sepáis que eso estaría por ahí Además tenemos también en el primer punto El nivel de objeto de PvP sin puntuar Que ya nos permite mejorarlo Hasta el rango 7 Con esta mejora Podríamos subirlo ya Hasta el nivel 197 ¿Vale? Ahí lo tenéis Si lo mejoramos al... Al rango 7 El equipo de PvP El de honor Lo podríamos subir hasta el nivel 197 ¿Bien? Y luego más cositas En el renombre 23 Tenemos una montura ¿Vale? La montura por así decirlo Básica del renombre Ya sabéis que luego En uno de los últimos puntos En el 39 Tenemos ya la de batalla ¿No? Ahí o la épica Por así decirlo ¿Vale? Así que nada De momento nos quedamos en el 23 Con la monturita Y cuando subamos al 24 Tendremos la mejora De guardián de almas Lo que nos permite Recoger más almas De las fauces De estas almas Que se usan para mejorar Los edificios De las estructuras Del sagrario de Curia Consejo Y recordatorio Que mucha gente todavía me lo pregunta Se sube un punto Con la misión de las almas Otro punto Con la misión De reunir mil de ánima Y otro punto Con el capítulo De la campaña Por lo tanto Sí que a menos que Blizzard Haga algo Luego para las A partir de esta save Ya los siguientes saves Se van a conseguir Solo dos puntos De renombre por semana Porque ya no habría capítulo Importante Yo os lo recuerdo Y que cada uno Haga lo que quiera La otra semana La otra vez Que hubo Mejora del guardián de almas A los que lo hicieron Súper rápido El juego Para Aunque nos resulte extraño Estaba bobeado Y en ese mismo save Les dio la misión De conseguir Ya las 10 almas En los mejores casos Les dio hasta otro punto De renombre A otros solo les dio Las 10 almas Y tal Que hay que decir con esto Pepe Bueno pues que si Intentar hacerlo Lo antes posible Porque puede ser Que cuando Llegáis al renombre 24 Lo mismo Sigue también Bugueado Como ocurrió La otra vez Y os dan ya directamente Para que hagáis La misión De conseguir Las nuevas Las nuevas almas Que no se si eran 15 Si no os la da Pues ya está No os preocupéis Eso sería lo normal Que no lo dé Y que ya sea El siguiente 6 Cuando nos pidan 15 almas Y serán 15 almas Creo que eran 15 o 20 Las que tengamos Para mejorar el sagrario ¿Vale? Pero que lo sepáis Que la semana La otra semana Cuando En la que se llegó Al renombre 15 A algunas personas Les dio ya directamente Esa misma semana Para reunir Las 10 almas Y ya os digo Que en algunos casos Les subió el renombre Y en otros solo Les dio las 10 almas Pero yo creo Que viene bien Que te den ahí Más almas ahí de gratis En una semanita ¿Vale? Venga Eso por ahí En el tema de Torgas Bueno pues continúa siendo Torgas capa 8 ¿Vale? Para conseguir cenizas de alma Ya sabéis que podemos conseguir Eh... Hasta 570 Por... 570 Por planta ¿Vale? 570 por Por planta 570 Sí Por sala Ya sabéis Tendremos dos salas nuevas Veremos a ver cuáles tocan esta semana 570 en cada sala Un total de 1140 Más la misión que nos devuelvan Más lo que consigamos en la mesa de mando Y esas cositas Pues ahí estaríamos Para poder seguir Haciéndonos legendarios O mejorando el legendario Si no lo tenemos subido Cualquier cosita ¿Bien? En el tema de los pasillos sinuosos También continúan estando ahí Me ha preguntado gente Si se va a reiniciar El... Si ya has llegado Te has quedado en la capa No sé cuál Si se reinicia No solo no se reinicia Sino que imagínate Te has quedado en la capa 5 Ya para siempre O hasta que me cambie el parche O cuando sea Vas a poder entrar a la capa 6 Directamente Con ese personaje O con cualquier otro personaje De tu cuenta ¿Vale? El avance En los pasillos sinuosos Se te guarda a nivel de cuenta El avance En Torgas No Si en Torgas Con un personaje Te has hecho Te hacen las capas en 8 Con los Alters Tienes que empezar Desde el 1, 2, 3, 4, 5 ¿Vale? También en lo que se refiere a Torgas Tenemos el evento De... De las bestias Estas bestias de Prodigun Que lo que nos dice Blizzard Es que al entrar En las primeras celdas Ya tenemos entre un poder O coger una bestia ¿Vale? La bestia nos va a ir ayudando Tal Y luego en las siguientes celdas Y cosas de estas De poderes de ánima Que vayamos encontrando Tendremos la opción De potenciar a esa bestia Para que nos ayude más Bueno Hacer lo mismo De que veníamos haciendo hasta ahora Pero ahora con un perrete Aquí siguiéndonos ¿Vale? Si eres cazador Pues con otro perrete más Pero vamos No tiene tampoco Mucha chicha Parece ser que solo funciona Que solo está activo en Torgas No en Torgas básicos No en los pasillos sinuosos Así que pues bueno Ahí Que lo sepáis Y si os encontráis eso Que sepáis por qué es Dura durante todo el save ¿Vale? Dura todo el save El evento este Y ya está Dentro de 4 semanas No volvería a haber Otro evento de este tipo ¿Vale? En el tema de las fauces ¿Vale? Hablando de las fauces Y de Torgas y de Perretes Que sepáis Que ya desde hoy martes Con el reinicio del save En América Ya podréis ir a las fauces Y hacer el evento Para que os dé La monturita ¿Vale? Vamos Para que os dé Si tenéis suerte Vamos Os lo voy a enseñar por aquí ¿Vale? El can de las sombras A ti borrado ¿Vale? Este sería el save Que se puede Que se puede conseguir En América Desde ya En Europa También con el reinicio El miércoles ¿Bien? Ya sabéis Que para poder acceder Al evento de aquí De la madriguera De las bestias Tenéis que ser Ambivalente o superior Con Benari ¿Vale? Es decir Tenéis que llegar a Ambivalente Y una vez llegáis Ambivalente Aquí os saldrá un evento Es muy probable Es un evento Puede ser de los eventos Que más bugs tiene De la historia del WoW Entonces si llegáis Y no funciona bien O cualquier cosita No os asustéis ¿Vale? Al rato Pues funcionará mejor Consiste en que Entre todos los que están En la zona En el evento Hay que matar 6 bestias Y luego matar a la bestia A la bestia final La probabilidad De que os dé la montura No es del 100% ¿Vale? No es del 100% Así que si no os la da Tampoco os asustéis Y Sí que lo bueno Que tiene la montura Que es que se puede usar Por todas las fauces ¿Vale? Que lo sepáis Este evento dura 3 días y medio Y ya no volvería A estar activo Hasta dentro de 15 días Y solo se puede Lotear La montura O lotear De ese jefe Del evento Una vez Por ciclo Es decir Lo hacéis una vez Y hasta dentro de 15 días Ese no os vuelve a dar botín ¿Vale? En el tema de la gran cámara Nada Como siempre Nada Que tengáis mucha suerte Que os caigan Cosillas interesantes Que os sirvan de ayuda Y que os mejoren En mi caso Esta semana Como no os he estado Con los pasillos sinuosos La verdad que voy un poco Mendigo de opciones Me lo juego todo A una casilla Y veremos A ver Esperemos que me den Algo interesante En el tema de las misiones Del mundo De las misiones del mundo Perdona De las misiones De PVP Ya sabéis que las tenéis aquí En la zona del enclave Donde están los intendentes Y las misiones de PVE Las tenéis aquí Bajando por las escaleritas Tenéis las dos misiones De mazmorra ¿Vale? El jefe del mundo Se me olvidaba El jefe del mundo Tenemos a Oranomonos La ramificada ¿Vale? La... La... Iba a decir árbol Realmente es un árbol Es más una raíz Que un árbol Tenemos aquí La mujer raíz ¿Vale? Con equipillo Como siempre 207 Conductos Algún poder legendario A lo mejor tiene Para alguna clase Y ese tipo de cositas ¿Bien? Y ya lo que se refiere A los afijos Para esta semana Tenemos tiránica Furibunda Explosiva Y orgulloso ¿Ok? Venga También recordaros Que no compré Las cosas En el intendente De los ventis De aquí De Olivos Que mira Yo no lo sabía Si que me había medio fijado Pero no lo sabía Que gracias a ese vídeo Que en el que os comento esto Ha habido mucha gente Que me ha comentado Que comprar materiales En Olivos De estos de profesión También sale más caro Que comprarlos En otros sitios Así que no compréis materiales Y por aquí Pues nada más Esta semana Pues seguiremos ahí Con novedades Cositas interesantes Y todo lo que vaya Vaya surgiendo Si os ha molado Si os ha resultado Entretenido de ayuda Como siempre Darle a la manita Compartidlo con amigos Amigos O la gente de la hermandad Y yo me voy yendo Un beso Un saludo Cuidarse Y nos vemos Adiós